Buenas noches a todos. Mi nombre es Benjamín García Enríquez. Soy el actual presidente del Colegio Mexicano de Otología, Neurotología y Cirugía de Base de Cráneo. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión y mencionar que como invitados especiales tenemos al Colegio de Otorrinolaringología del Estado de Veracruz, quien preside el doctor José Juan Narváez Huerta, actual presidente del colegio y pues bienvenidos a todos los otorrinos de Veracruz. Es un honor que estén aquí y pues de ese bello Estado dicen que solo Veracruz es bello. Y bueno, el día de hoy es un día muy especial, es una conferencia, digamos, de una forma inusual, una forma inédita, un tema que pocas veces hemos explorado y pues para esto tenemos pues a unos ponentes dedicados a esta área. La verdad les agradezco mucho el estar aquí y como coordinadora de todo este proyecto pues ha estado al frente aquí la doctora Eloisa Coutinho de Toledo. Ella es audióloga, otoneuróloga, ella es egresada de, bueno, estuvo como médico adscrito al servicio de neurotología del Instituto Nacional de Neurología. Actualmente está en la, en América Sur, en la práctica privada y la doctora Toledo es una persona a la cual la apreciamos mucho porque ha sido maestra de muchos de nosotros, le aprendemos y le seguimos aprendiendo cada vez que da una, una de sus maravillosas pláticas y pues bueno, sin más preámbulos iniciamos y me gustaría que la doctora Toledo nos presente a sus invitados. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Benjamín García, al doctor Francisco Gallardo, a la doctora Mónica Rodríguez, al doctor Juan Carlos Cisneros por siempre confiar en mí, me da mucho gusto estar aquí. El día de hoy hoy tenemos una sesión especial porque el colegio se preocupa mucho por formar normas o indicaciones para campos un poco desconocidos todavía. Entonces, tengo el gusto de presentar a la doctora Teresa Pérez, ella es egresada del Instituto Nacional de Neurología, de Rehabilitación, con, en Neurología, Foniatría y en alta, con alta especialidad en audiología pediátrica. Es adscrita al Departamento de Audiología y Foniatría del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud y es la coordinadora actual de la Clínica de Trastornos Vestibulares del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Bienvenida. También me da gusto presentar al doctor Daniel Ramos Maldonado, él es médico cirujano partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresado de INR también, con curso de alta especialidad en audiología pediátrica. Tiene múltiples trabajos presentados en diversos congresos, como en Chica 2015, en donde fue acreedor del tercer lugar, en trabajo libre de área médica, miembro del comité académico de la AMCAOF. Actualmente laboró en el servicio, labora en el servicio de otoneurología del ILR. Fue, es un gran colaborador de la AMCAOF con mucha participación en toda la actividad científica de la AMCAOF. También me da un gusto muy grande presentar a una persona muy querida, que es la doctora Guadalupe Noguiz Vizcaíno. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en audiología, otoneurología y foniatría por parte de la UNAM, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con alta especialidad en neurofisiología otológica pediátrica por parte de la UNAM, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene certificación en rehabilitación vestibular por parte del APTA, en la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, certificación en rehabilitación vestibular avanzada por parte del American Institute of Balance, en Largo, Florida, consulta privada en unidad especializada de vértigo y pertenece a la AMCAOF, a la COMCAOF, a la FINO, a la GENO y al Consejo Mexicano de Audiología, Otoneurología y Foniatría. Ha dado múltiples conferencias nacionales e internacionales sobre audiología, rehabilitación vestibular y otoneurología. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una pequeña introducción para ponernos en el tema. Entonces vamos a hablar un poquito del vértigo en el niño. Generalmente los niños pueden presentar con un trastorno de equilibrio por muchos orígenes, no solo vestibular, de hecho el vestibular solo representa el 36.5% de los niños que tienen problemas del equilibrio. Puede haber problemas del equilibrio por cuestiones ortopédicas, musculoesqueléticas, neurológicas, por cuestiones visuales. En cambio, los niños que tienen hipoacusia tienen una incidencia de trastornos vestibulares mucho, mucho, muy alta, que varía desde 50 a 95% de los pacientes. Puede deberse en casos de citomegalovirus, malformación de oído interno como hipoplasia, agenesia del nervio coclear, síndromes genéticos como Usher, Charge, Wadenburg y Pendres. Cuando existe una malformación de oído interno, se incrementa un 35% en la posibilidad de perda vestibular total. También los casos de neuropatía auditiva suelen cursar con un trastorno vestibular, que es una forma de neuropatía vestibular también. El uso de ototóxicos. La afección vestibular es más común en los niños con hipoacusia adquirida que en los pacientes con hipoacusia sensorial neural severa hereditaria. Entonces, ¿cuándo debemos realizar pruebas a los niños vestibulares, pruebas vestibulares a los niños que cursan con hipoacusia? Según los trabajos publicados en American Journal of Audiology en 2018, debe considerarse realizar pruebas vestibulares en un niño con hipoacusia cuando la hipoacusia sea mayor a 66 decibeles, o sea, desde luego hipoacusia sensorial neural y cuando existe un retraso psicomotor medido como sedestación o ausencia de sedestación a los 7 meses y medio y ausencia de marcha a los 14 meses y medio. Muchas veces, como comentaba el doctor Francisco Gallardo, es muy difícil detectar porque el niño no presenta vértigo como tal. De hecho, si vemos la causa más común que es el vértigo paroxístico de la infancia, el niño no presenta vértigo. Entonces, muchas veces se manifiesta un trastorno vestibular por un retraso en el desarrollo psicomotor que no se explica por una causa neurológica. Ahora, ¿qué pasa con los niños con implante coclear? Los niños con hipoacusia severa o profunda que van a ser sometidos a un implante coclear. Esos niños cursan con alteración vestibular en un 56% que puede ser completa en un 26% de los casos, parcial en un 38% de los casos y ausencia de manifestaciones en el 42%. Además, los niños pueden cursar, niños con función vestibular normal, pueden cursar con perda total de la función vestibular exilateral en un 10% de los casos, con cambio en algún grado de la respuesta vestibular en un 40% de los casos y no modificación de la función vestibular postimplante en un 48%. El riesgo es menor cuando el implante coclear se hace en forma secuencial más que bilateral simultáneo. El primer implante se debe de hacer siempre en el lado con menor función vestibular en el caso de implante bilateral y supuestamente eso me gustaría después discutirlo. El implante sería contraindicado en caso de perda vestibular total en el primer unito. Los grandes estudios, de hecho el metanálisis más recientemente publicado en cuanto a función vestibular en pacientes implantados, se refieren básicamente a población adulta. En cuanto a niños, en Dinamarca han publicado un estudio grande de 355 pacientes estudiados, pero está mezclado población pediátrica y población adulta. ¿Qué es lo que pasa con el implante? ¿Qué es lo que pasa que puede llegar a producir una alteración de la función vestibular tanto durante la cirugía como después de la cirugía? Un trauma acústico directo, un trauma directo ocasionado por la inserción del electrodo, la verintitis serosa aguda debido a cocleostomía, la verintitis en reacción a cuerpo extraño, hidropecía endolinfática o la estimulación eléctrica por el implante mismo. Existe un menor compromiso de la función vestibular cuando la inserción se hace por la ventana redonda en vez de cocleostomía y con el tiempo puede haber una respuesta por el trauma por la inserción que puede ocasionar formación de hueso nuevo y osificación de la cocla. Entonces sabemos que un gran porcentaje de pacientes implantados con función vestibular normal pueden cursar con una disfusión posterior, inclusive a reflex en un 20% de los casos. Ahora, la alteración vestibular puede ocurrir no solo durante la cirugía sino los tres meses posterior a la cirugía y parece que no se asocia a signos clínicos excepto en los casos de reflexa vestibular donde existe un franco desarrollo retrasado de la actividad motriz, sobre todo en niños que se implantan a los 6, a los 12 meses de edad que empiezan a caminar mucho más tarde. El seguimiento a largo plazo de pocos pacientes, dos de siete pacientes con la reflexa vestibular lograron la recuperación parcialmente de la función vestibular después de un tiempo. Eso se describe también en los estudios de metanálisis en pacientes adultos que hay una falta de correlación entre el porcentaje de discapacidad medido en las escalas de discapacidad para vértigo en comparación a los grados de alteración vestibular. Entonces, dado que no existe una correlación clínica tan importante, ¿qué es lo que pasa con los niños? ¿Se debe a una rápida compensación del déficit vestibular en los niños o solo es una alteración temporal? En un estudio italiano dedicado únicamente a niños con grupos de niños con implantes únicos unilateral, implante bilateral y comparado con un grupo control de la misma edad y sexo. Vieron que no había diferencia eso viendo la fusión vestibular por medio de prueba de impulso cefálico. No había una diferencia en la ganancia del reflejo vestibular ocular horizontal en placentes implantados y el grupo control y con el grupo no implantados y tampoco la diferencia entre implantados uni o bilaterales. Sin embargo, existe una diferencia significativa con el implante prendido comparado al implante apagado en cuanto a la ganancia del reflejo vestibular ocular, tanto IPSI como contralateral. Entonces, sabemos por la fisiología vestibular que cuando yo estimulo el núcleo vestibular de un lado por la respuesta excitatoria de un lado, al mismo tiempo la respuesta del otro lado es inhibitoria para poder mantener el tono vestibular. Entonces, un cuerpo extraño como sería un implante poclear, sobre todo los electrodos de la parte basal que están más próximos al vestíbulo, al sáculo, pueden ocasionar una estimulación que va a afectar también el lado contralateral. Entonces, yo puedo tener modificaciones en el reflejo vestibular ocular, tanto del lado implantado como del oído contralateral. La activación aumenta la ganancia en altas frecuencias medida por la prueba de impulso cefálico del reflejo vestibular ocular, entonces tanto IPSI como contralateral, pero parece ser que a largo plazo no afecta la función del canal semicircular en altas frecuencias. Ahora, ¿cuál es el objetivo de evaluar a los niños candidatos a implante coclear? Los niños pequeños, menores de tres años y los que sospechamos un déficit vestibular. Determinar cuál es el lado a ser implantado, el caso de un implante unilateral, implantar siempre el oído con menor función y es nuestra responsabilidad como grupo de especialistas en la determinación en la escoja de un paciente para ser implantado, minimizar lo posible el riesgo a largo plazo. Los niños son susceptibles a realizar en forma correcta una prueba vestibular, siempre y cuando nosotros presentamos un estímulo que sea atractivo para ellos. Lo vamos a ver en detalle a continuación y lo que debemos de hacer, sobre todo en la población adulta candidata a implante, que es más fácil estudiar que a los niños, siempre estudiar los cinco órganos periféricos, es decir, no sólo estudiar los canales semicirculares, sino también tratar de estudiar mácula utricular y mácula saccular. Entonces voy a pedir a continuación que el doctor Daniel Ramos Madonado nos abre sobre VEMS, su experiencia en VEMS en el DNR, en pacientes pediátricos. Aseguida la doctora Guadalupe Noguez Vizcaíno, hablándonos sobre el impulso cefálico, impulso cefálico, video impulso cefálico, la prueba de mini ice water caloric test en pacientes pediátricos y finalmente vamos a tener el gusto de tener la experiencia en la evaluación vestibular antes y después del implante coclear en pacientes pediátricos a través de la doctora Teresa Pérez Castillo y su experiencia en el Hospital Infantil de México. Pues le doy la palabra al doctor Daniel Ramos Madonado. Hola, muy buenas noches, mucho gusto en estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablarles un poco de la experiencia que tenemos en los potenciales migénicos vestibulares en menores de tres años. Nosotros en el Instituto Nacional de Rehabilitación somos un centro implantador. Por algunas razones no hemos tenido el mismo flujo de pacientes en los últimos cinco años de implante coclear que lo que teníamos antes, pero ya tenemos, iniciamos con protocolos de estudio y de evaluación de los pacientes de los potenciales migénicos vestibulares. Yo en mi tesis de alta especialidad de biología pediátrica fue en pacientes con implante coclear de Advanced Bionics encendido y apagado y les hicimos C-BEMS. En ese momento los niños en promedio eran de siete años y nos encontramos que veíamos una respuesta del BEM en el implante encendido y esta respuesta era más amplia que el implante cuando estuviera apagado. Entonces, sí nos llamó mucho la atención. Por azares del destino no hemos podido terminar de publicarlo por algunas cuestiones más políticas, pero ya lo tenemos. Y como recordamos, los potenciales migénicos vestibulares los debimos en dos grandes grupos. Los C-BEMS que están referidos hacia la estimulación o bueno, que ven más la vía del reflejo vestíbulo cólico a través de la estimulación acústica, albánica o vibratoria, aquí más acústica del sáculo y que baja a través del nervio vestibular inferior hacia los núcleos vestibulares y de ahí hacia el núcleo motor de los del ocebo parcranial para detectar un potencial inhibitorio de la contracción del esternocleidomastoideo y esto se va a caracterizar por una onda positiva alrededor de los 13 milisegundos y una onda negativa alrededor de los 23. Los C-BEMS que tenemos que es más la vía del reflejo vestíbulo ocular en la cual obtenemos una estimulación preferentemente más del utrículo, igual acústica, también vibratoria, que ahorita lo vamos a mencionar y esto lo vamos a ver una respuesta de predominio contralateral a la estimulación que tenemos y vamos a obtener a través de la vía del nervio vestibular superior del fascículo longitudinal medial y este hacia los núcleos oculomotores como ya les había mencionado contralaterales, vamos a tener una onda positiva alrededor de los 10 mil, una onda negativa perdón, alrededor de los 10 milisegundos y una onda positiva alrededor de los 15, 16 milisegundos. Entonces todos estos potenciales pueden ser estimulados como les había mencionado ya sea por estimulación acústica en la cual vamos a ver una mejor respuesta en los C-BEMS, en los potenciales cervicales con un tono cercano a los 500 Hz. Estos tonos tienen que ser tonos puros, los tonos puros que podemos pasar en un potencial auditivo son los tonos puros. Inicialmente se hicieron con clics, pero se vieron que la respuesta más específica porque los órganos vestibulares, los órganos otolíticos responden más a 500 a frecuencias específicas y el saculo responde más a frecuencias entre los 500 y 750 Hz, siendo teniendo un pico superior en los 500 Hz. Y los C-BEMS, las células sutriculares responden mucho mejor a estímulos acústicos de 1000 Hz con una estimulación acústica entre los 90 y 115 decibeles de CPL. Estos potenciales miogénicos no dependen del nivel de audición porque son integrados por la estimulación directa de los órganos otolíticos. Y también se pueden hacer de forma vibratoria, como lo tenemos aquí en la imagen, con un mini shaker calibrado, pero estos shakers tienen que tener una cierta especificación. ¿Cuál es esta especificación? Que no tienen que generar un electromagnetismo superior a un campo magnético de alrededor de 50 centímetros. ¿Por qué? Porque el campo electromagnético intervendría directamente en la decodificación, en el recoger esta señal eléctrica producida por el cambio en la contracción muscular y inhibiría o metería mucho ruido eléctrico en nuestro estudio. Entonces son shakers muy especializados que son de un alto costo. Cotizándolos hace dos años tenían un costo aproximado de 500 mil pesos, que en una institución tal vez podría tenerse, pero no es tan fácil justificar los gastos, créanmelo, ya lo hemos intentado. Entonces existen otros métodos para esta estimulación, esta vibratoria. Una de las estimulaciones vibratorias, como lo dice el doctor Ian Curtois, uno de los principales investigadores de esto es hacer con el dedo índice una estimulación en el vértex continua con una cierta fuerza. Esta fuerza tiene que ser al menos de unos, este, de 10 a 15 newtons. Entonces es una fuerza bastante grande. Entonces también involucra que el mismo cráneo tenga que estar, este, con una cierta osificación. Y en los niños menores, pues sabemos que, que tenemos en, sobre todo en los menores de un año, tenemos fontanelas abiertas, tenemos una densidad ósea mucho más disminuida. Y esta estimulación vibratoria, pues es difícil calcularla simplemente con un golpeateo. Entonces por eso requerimos de algunos otros instrumentos. Este, tenemos que los potenciales miogénicos cervicales, como lo aparece en la imagen, pues tenemos una onda positiva, este, alrededor de los 13 milisegundos. En este caso fueron 14. Y en este, del lado derecho, y bueno, de los dos, 14. Y del lado izquierdo, la onda negativa alrededor de los 22, 23 milisegundos. Y debemos de tener una amplitud que debe ser superior a los 50 microvolts. Para esto, para los cervicales, necesitamos tener una contracción activa del esternocleidomastoideo. Los potenciales miogénicos cervicales se han descrito en población pediátrica aproximadamente desde la capacidad que tiene el bebé para sostener el sostén cefálico. El sostén cefálico es uno de los principales indicadores de nuestra maduración del tono muscular del esternocleidomastoideo. Sin embargo, según los hitos del desarrollo, el sostén cefálico se lleva a cabo entre los 3 y los 4 meses. Y este sostén cefálico se consolida con la, este, con la sedestación, que es aproximadamente a los 6 meses. Por eso se recomienda más que los potenciales miogénicos cervicales se hagan alrededor de esto. Entonces, para tenerlo, como es un potencial inhibitorio producido por el músculo esternocleidomastoideo, necesitamos una contracción activa. ¿Cómo vamos a producir esta contracción activa con el giro de la cabeza? El giro de la cabeza en posición contralateral o que el niño esté levantando la cabeza para tener una contracción simétrica de ambos esternocleidomastoidos. En niños pequeños es muy difícil realizarlos. Yo en mi experiencia tengo más experiencia con los BEMs oculares, los cuales, como les repito, es una onda negativa alrededor de los 10 y una onda positiva alrededor de los 15, 16. Y esta estimulación acústica la, este, la hacemos con frecuencias entre los 500 y los 1000 Hz, siendo más amplia la respuesta a los 1000 Hz. También los BEMs se pueden realizar, como les había mencionado al inicio, este, con una estimulación vibratoria. Pero esta estimulación vibratoria la podemos realizar nosotros manualmente o con ciertos instrumentos, como es este martillo. En este artículo que les presento, compararon la respuesta de los BEMs en pacientes pediátricos con 500, con una estimulación acústica a 500 Hz, con ojos abiertos, con ojos cerrados, con este martillo. Este martillo va conectado a un equipo que nos permite, es un equipo automatizado que nos permite hacer o pasar una vibración calibrada, estandarizada, a los 10 y con una intensidad de 10 a 15 N. No podemos hacerlo con un vibrador de un BD71, de un audiómetro o de los potenciales autivos óseos, porque este no produce esa energía. Y como lo vemos en las estadísticas, se ve que la amplitud de los BEMs en microbols es mucho mayor, los picos de amplitud es mucho mayor en los pacientes con ojos abiertos y con la estimulación con este vibrador calibrado. Nosotros, como ya bien lo dijo la doctora Eloisa, tenemos que los pacientes con algunas malformaciones, por ejemplo, o con algunas patologías auditivas per se, como el síndrome de Van Der Poel, que sabemos que tiene una hipoacusia neurosensorial profunda. Hay diversos estudios que examinan que hay un estudio que, por ejemplo, corre 22 pacientes de los 22, 16 pacientes tenían quejas en la consulta de desequilibrio o vértigo. Estos pacientes eran menores de 5 años y 17 pacientes tenían pruebas de función anormales. Como también lo bien lo dijo la doctora, las pruebas que más se reportan en los artículos son más las térmicas, las pruebas térmicas. En otro artículo, en los síndromes práctico, otro renal, tenemos que ellos presentan también unas anormalidades en el hueso temporal y estas anormalidades de 24 pacientes, 11 tuvieron acueductos vestibulares grandes, 4 vestíbulos agrandados y 3 con canales semicirculares horizontales hipoplásicos. Estos VEMS son de un paciente que tiene Van Der Poel, que realizamos ahí en el instituto. Hicimos unos OVEMS. ¿Cómo montamos los OVEMS? Me voy a pasar... Se me fueron algunas diapositivas. Este, ¿cómo montamos los OVEMS? Los montamos con... Permítanme tantito, voy a salirme un poquito de la presentación porque voy a poner unas imágenes, un segundito. Este, voy a dejar tantito de compartir pantalla, pero los OVEMS los tenemos con... Lo realizamos directamente con una... Un segundo. Un segundo. Un segundo es que se me perdió la imagen. Sí, tuve un problemita con esta presentación. Entonces, ahorita aquí está. Partir la pantalla. Entonces, al paciente para realizar los OVEMS, nosotros colocamos los electrodos debajo de los ojos y para tener una buena contracción activa de los músculos para oblicuos inferiores, para ver mucho más esta respuesta, nosotros colocamos dispositivos o, bueno, muñequitos, como es este caso. Bueno, ella es mi hija. Para no tener conflictos de privacidad, pues decidí tomarle la foto a mi hija de cómo lo montamos, pero regularmente esto es lo que hacemos. Utilizamos... ...o alguna estimulación visual que pueda hacer que el niño eleve los ojos y esta elevación de los ojos nos va a permitir pasar al mismo momento los estímulos acústicos. Como les había mencionado, pues ya los estímulos acústicos que nosotros aportamos son estímulos acústicos de una intensidad de 110 decibeles en las frecuencias de 500 y 1000 Hz. Esta intensidad nos va a permitir tener una respuesta inmediata y esta respuesta inmediata nos va a ayudar a obtener estos potenciales. Este pacientito es un pacientito que evaluamos a los dos años, un mes de edad, preimplantación, y obtenemos que este pacientito en el oído derecho no tenemos ninguna respuesta a todas las frecuencias. Este pacientito nos cooperó mucho y pudimos rastrear las frecuencias de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hz. Entonces, nosotros llegamos a hacer con esta estimulación. No lo hacemos en un mismo periodo porque los niños se cansan, se hartan. Entonces, nosotros lo hicimos en dos, tres sesiones o dos, tres partes de la misma sesión. Nos llevamos aproximadamente dos horas para sacar esto. Bueno, no son dos horas continuas del niño, sino pasábamos, por ejemplo, 500 Hz. Entonces, obtenemos la respuesta del potencial miogénico y intentamos sacar un bra rápido. No pasábamos más de 50, 60 repeticiones que tuviéramos, que estuviera seguro que tuviéramos esta respuesta tan amplia y los íbamos, dejábamos que descansara, le poníamos otros electrodos, jugamos con el otro rastre y le pasamos estimulación de mi. Y otra vez, y esto nos permitió en este paciente de dos años, determinar que por recursos que no tenía el paciente para adquirir un segundo implante, era un implante de donación, solamente se le donó uno. Decidimos con esto implantar, como bien lo dijo la doctora, cuando no solamente vamos a hacer una implantación unilateral, implantamos el que no tenía respuesta, hasta que era el lado derecho. Y este, pero este también nos permitió ver que los umbrales estaban en algunas frecuencias, un poquito en 85, 80 decibeles, pero esta obtención de estos potenciales, pues fue con mucha calma, fue con mucho tiempo, con esta evaluación de los potenciales mecánicos, necesitamos hacer con un espacio alegre para los niños, que podamos tener juguetes y que podamos tener mucho tiempo para evaluarlos, que salgan, que entren y es de mucha paciencia, de mucho amor por hacerlo y vamos a obtener muy buenos resultados en ellos, ¿no? Y esto nos va a permitir tener un buen pronóstico y una buena decisión para nuestros candidatos para implante. Y pues muchas gracias, pues más tarde si tienen alguna duda, aquí con mucho gusto se la responderemos. Gracias, Daniel. Aquí estamos ya. Iniciar mi video. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahorita voy a compartir lo que les comparto. Bueno, ahorita gracias por la invitación y gracias por estar aquí presentes en estas horas de la noche. Esperemos no darles mucho sueñito y que pueda ser útil para el manejo con nuestros pacientes. Bueno, yo voy a comentarles un poquito la experiencia del test de impulso cefálico, por decirles en inglés HIT, el video, el test de videoimpulso cefálico o B-HIT y una prueba también de agua, de deshielo como mini y rápida que nos puede ayudar, ¿no? Algunos pacientes en la valoración de nuestros pacientes pediátricos. Vamos a empezar un poquito de introducción. Esto es algo bien importante, como han comentado mis colegas y amigos, que la exploración autoneurologica en los niños es bien importante utilizar técnicas de juego. No es lo mismo que un adulto, entonces sí es mucha paciencia, sí es ponernos hasta narices de payaso, te van a ver, y ayuda también mucho la participación de los papás. Como mencionaba el doctor Daniel, también por ejemplo en los BEMS y demás, o sea, que el paciente esté secado, a lo mejor acostado, y que ayude en caso de que son los BEMS a voltear la cabeza y con algo que le llame la atención, o en el caso de los O-BEMS, con el juguetito. Entonces, también recordar que obviamente todas estas cuestiones sí se necesitan, pues, equipo, ¿no? Más sofisticado, pero en general, algo que me gustaría que nos quedáramos también. O sea, obviamente esto va encaminado ahorita también a la cuestión del implante coclear y candidatos a implante coclear y posterior a la cirugía, pero también me gustaría que nos quedara que nuestras manos, o sea, que realmente hay muchas cosas que podemos evaluar con nuestras manos y no hay que tener miedo, ¿no? Que son niños, también podemos hacer cosas interesantes. ¿Qué sucede? Cuando hay una hipofunción vestibular bilateral, justo es la que se ve que más se manifiesta con retraso en el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, y se ha visto que en el caso de una hipofunción vestibular unilateral, puede no alterar, puede no alterar el desarrollo psicomotor, pero justo en el momento de considerar el abordaje quirúrgico, es algo a tomar en cuenta. De igual forma, las adquiridas son las que causan más problemas en el, a veces más que las congénitas, como mencionaba también la doctora Eloísa. Bueno, yo lo que voy a practicar ahorita en esta parte que me toca es principalmente la valoración del nervio vestibular superior a través del canal semicicular lateral, y eso es lo que valoran las pruebas térmicas, el DIGIT, ¿no? Y el test de impulso cefálico. También el test de impulso cefálico, pues el DIGIT también se puede hacer valorando canales verticales, ¿no? Para podemos valorar el canal semicircular superior y también el canal semicircular posterior. Pero en los niños, y conforme son más grandes, también se puede. Voy a ponerles un video, pero en los niños, ¿no? Sin ese tipo de valoraciones, los estudios lo que más han mencionado es enfocarnos en el canal lateral, ¿no? Para tener más información y justo no alcanzar los demás. Recordar, ¿no? Como el DIGIT y el test de impulso cefálico son velocidades elevadas y las pruebas térmicas son pruebas de velocidades más bajas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Con el test impulso cefálico, lo que vamos a valorar es el reflejo vestíbulo ocular. Este reflejo vestíbulo ocular es el encargado de estabilizar la imagen en la retina durante los movimientos cefálicos. Por eso, cuando movemos la cabeza, inventamos y demás, podemos seguir viendo un punto o una imagen, aunque movamos la cabeza. Y, ¿qué pasa? Si yo muevo la cabeza para un lado, lo muevo para el otro, pareciera como si mis ojos no se movieran, ¿no? Pareciera como si no, pero la imagen, perdón, mis ojos se están moviendo en sentido contrario a donde yo muevo la cabeza, a la misma velocidad pero en sentido contrario. Es el reflejo más rápido, como sabemos, como les mencionaba, es detectado por los canales semicirculares y el plano de movimiento me va a dictar los pares que yo estoy estimulando. Se pueden valorar fases lentas, ¿no? Esa es otra cosa también muy interesante. Y fases rápidas del test de impulso cefálico, como es el HIIT o HALMAGI o el HETROST. En menores de tres años, pues, la verdad es que hay que tener como mucha información, pero sí enfocarnos principalmente a lo mejor en los laterales, en los horizontales. Con más táctica también podemos valorar planos verticales, inclusive, lo que nos llama allá ahora. Cuando valoramos alta velocidad, ¿no? Estamos valorando, o es útil para detectar una hipofunción. Cuando valoro baja velocidad, me puede ayudar también para más cosas, principalmente a valorar función residual, ¿no? Fue escrito desde el 88 por HALMAGI TOYS. Entonces, por ejemplo, aquí estamos valorando a una pequeñita con síndrome de Down y están haciendo como fase lenta, ¿no? Un poquito y se van aumentando poquito, poquito, poquito más y demás, ¿no? Del test, este... Me interesa que vean aquí, por ejemplo, este chiquito, no tiene tres años, es mayor. Ahí está, y está manteniendo la imagen fija. Y es jugando, y jugando, y siéndole, y practicando, ¿no? Y me va ganando, y muy bien, y esa es la forma también. Vean, por ejemplo, verticales. Generalmente ahí, si tenemos más de... O sea, si veo que está alterado... Ahorita vamos a ver, los voy a comentar, es bien importante tomar en cuenta la edad. Ahí estoy, por ejemplo, valorando LARP, y aquí estoy grabando RALP, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? No todos los niños son así de cooperadores y demás, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, esta chiquita, podemos checar, digo, de repente como que los ojos, o si no está haciendo algo como muy interesante para ella, pues voltea para otro lado, ¿no? Entonces, tienen que ser respuestas consistentes, ¿no? Y tomar en cuenta también que sea algo atractivo para el paciente, pero, si se fijan la diferencia, ¿no? Con cada pacientito, con este y con ella. Y tomar en cuenta la edad, porque si tienen menos de seis meses, todavía la estabilidad de la mirada no está totalmente madura. O sea, sabemos que ya tienen sistema vestibular, caray, pero no está totalmente maduro. Entonces, puede tener datos de, nos pueden dar falsos positivos, ¿no? De que ya está mal, está mal y realmente no lo está haciendo. Entonces, si vemos algo alterado, poner mucha atención en el test de impulso cefálico clínico, que sea al final del movimiento, ¿no? Que son sacadas over y que sea consistente. Vean, por ejemplo, aquí este chiquitín, digo, no es tan chiquito, pero volteemos, voltea la cabeza hacia la derecha, no hay problema, y allí está, está afectado. Este chiquito tuvo un traumatismo clanoencefálico, tuvo una hipoacusia o una fractura de hueso temporal y entonces podemos ver ahí claramente, su cefala correctiva cuando hacemos el movimiento hacia la izquierda. Generalmente, en los niños que van a tener una hipofunción congénita, sobre todo más chiquitos, es muy evidente, el test de impulso cefálico generalmente es más evidente, ¿no? Están, si es mayor o van pasando más tiempo, pues pueden ir compensando y puede ser menos evidente y para eso estamos con el dígito. Ahora, aquí les pongo esta parte, pues yo a veces me carraba y me ponía un post-it, pueden ponerse una canalla de payaso, con el cubrebocas y demás, pues dibujar algo por ahí. Utilizar un apoyo visual atractivo es bien importante. Entonces, lo que les comentaba, puede haber falsos positivos por niños menores de seis meses, falta de atención e interés o movimientos populares voluntarios. Entonces, debe ser producida esta fecala correctiva con forma consistente al final del movimiento y mínimo tres pruebas que me lo confirmen. Bien importante esa parte. En cuanto al B-HIT, entonces, ¿qué pasa? A veces, normalmente, hay diferentes pruebas y diferentes protocolos. Generalmente, si ya un HIT, un test de impulso cefálico, nos sale bien alterado y ya lo confirmamos, a veces podemos obviar el B-HIT, pero si tenemos duda y demás, y también pues por recursos, que yo de hecho paticaba mucho con el doctor Gallardo, con Daniel, que esta parte pues también, ¿no? Digo, me interesa mucho escuchar también a la doctora Tere, cómo le hacen con el B-HIT en niños allá en el infantil, porque son equipos caros, ¿no? Son equipos caros y que al final de cuentas, el niño pues muchas veces pues se lo pone y, ay, no quiero, no sé qué, y con los adultos nosotros cuidamos muchísimo que, ¿no? Que nos cuiden el equipo, pero con los niños, o sea, me llama, o sea, el B-HIT, sí, yo lo que he visto, el B-HIT, en niños muy chiquititos, menores de tres años, lo que he visto más reportado ha sido con el uso, bueno, aquí está el B-HIT, que me va a marcar también las encubiertas, las covert y las overt, aquí conocemos el de interacoustics, el de otometrics, pero también está este otro de sinapsis de Ulmer, este es, ay Dios, espérame, aquí está, es este, ajá, este no necesita estar dentro de la cabeza, entonces lo que hacen es como remoto, es remoto y lo usan muchísimo los estances, pero lo utilizan mucho los italianos, ¿no? Es lo que más como que mucho, lo que más utilizan y aquí podemos ver cómo está el explorador, el bebé está sentado en las piernas de la mamá, aquí está llamando la atención, puede ser un láser, dibujos, lo que sea, y podemos hacer este, esa prueba, ese B-HIT. Sí se puede también, obviamente, en los niños, pero niños menores de 3 años, y que lo veo, sí se puede, seguramente sí se puede, pero lo que más se ha publicado ha sido con el, con este de sinapsis. Y lo que les decía, o sea, obviamente el explorador atrás, movimientos de 20, 30 grados, en adultos sabemos que son como 10 pruebas para saber, aquí con 3 o 5 pruebas que me, que puedo tener de cada lado puede ser suficiente, y obviamente la ganancia hay que valorar en cada centro, puede ser de 0.75, 0.80, dependiendo en cada centro cómo lo manejen. Pero eso es importante que sí se puede hacer en niños. La prueba de, las pruebas térmicas, ¿no? Hablando de pruebas técnicas, recordando que si yo pongo agua caliente en un oído, el oído, el estagnos va a partir, o sea, la fase rápida hacia el lado que yo estimulo. Y si pongo agua fría, si hay alguna respuesta vestibular, va a batir al lado contrario, ¿no? Entonces, tomándose en cuenta, normalmente las pruebas se usan con 30 y 44 grados, y se va estimulando unos 20, 40 segundos. Cuando utilizamos pruebas de ese tipo, lo que sugieren, ¿no? Este, este, este grupo de Suecia, lo que sugería en esta prueba de mini, de mini, eh, Ice Water Caloric Test, que me lo compartió también el doctor Gallardo, en esta prueba, eh, lo que buscan es que el agua sea de 6 a 10 grados, ¿no? 10 segundos. Y es importante también usar videofrensel, sin oferencia visual, y poder ver la respuesta. En niños, a veces, digo, hay que valorar, porque al final de cuentas, se sabe, o se escucha, que pruebas técnicas en niños no, ¿cómo, cómo es posible? En mi experiencia, tengo pacientes, o sea, los, yo siempre les doy como 5 opciones que puede pasar con el paciente. Una, que lo sienta horrible cuando le ponga pruebas técnicas, ¿no? Les explico al adulto. Dos, que tenga una hipofunción de un lado. Tres, que tenga hipofunción bilateral. Cuatro, este, que no sienta tanta respuesta, pero que yo vea la respuesta. O cinco, que le guste. De los cinco que le gustan, he tenido como cuatro pacientes que, ¡ay, qué padre! Y han sido de esos cinco, este, de esos cuatro pacientes que les ha gustado más o menos cinco, tres han sido niños, ¿no? Entonces, no es tanto, o sea, pero niños de ocho años, por ejemplo, de siete, que, ¡ay, qué padre! ¡Uy, qué divertido! No es tan terrible, pero con los niños, de Víctor, ponerles agüita así como fría, yo creo que sí es complicado un poco para que mantenga los ojos abiertos. Sin embargo, bueno, hay que buscar esa parte, ver si hay respuesta, ¿no? Poder tener esa respuesta, poder cuantificarla en la medida de lo posible, ver si a los 90 segundos con la referencia visual disminuye y luego vuelve ese nystagmus. Pero, para ver que no hay respuesta, o sea, porque aquí no es tanto, aquí no vamos a valorar tanta la hipofunción de tanto por ciento, o parece a canalicular de tanto. Aquí queremos ver si hay o no hay respuesta. Generalmente en estos chiquitos para implante, así sucede, o sea, como que hay o no hay, no hay, digo, si hay medias tintas un poco, pero es mucho más ver qué tanto está funcionando y ver que si no respuesta, a veces se les menciona en dos pruebas. Yo personalmente, en niños chiquitines, este de Minia es Water Character, lo veo de este consulta, en esta prueba, en este artículo y demás. Personalmente, yo no lo he realizado. En chiquitines. Pero, bueno, está, está publicado y está, ¿no? Esa parte que puede ser menos tiempo y tener una información correcta y adecuada. Obviamente, tener cuidado, ¿no? Que no tengan noticia media con derrame, otocerosis, o obviamente preparación timpánica. Y es lo que yo les decía, es incómodo para el paciente si no vamos viendo, ¿no? Y hay que checar esa parte. Y los mayores, pues puede ser hasta divertido algunos. En cuanto a conclusiones, el doctor Gans también tiene mucha experiencia con niños. Y él mencionaba, con él he aprendido mucho de la valoración de vestibulario en niños y él justo practicaba y hablaba desde los tres meses que justo tienen control cefálico, que es el parámetro como mencionó el doctor Daniel Ramos. Podemos hacer una prueba, o sea, los Cibemps, por ejemplo, ¿no? Entonces, la función vestibular es tan importante en el desarrollo físico y motor del paciente pediátrico como una audición normal para la adquisición del lenguaje oral. Principalmente cuando ésta es afectada en forma bilateral. Puede ser valorado desde los tres meses de edad, más o menos, pero hay que considerar la madurez del sistema vestibular, sobre todo la estabilización de la mirada para el HIIT, para el HIIT. Son más o menos seis meses. Ahora, la audición, que un paciente escuche bien, no puede utilizarse en forma aislada como, ah, ya, escucha bien el paciente, entonces no tiene función vestibular afectada. O al revés, sí se ha visto que la mayoría pueden tener, de los pacientes que tienen hipoacusias laterales, como mencionaba también la doctora Loíza, pueden tener una infección un gran porcentaje vestibular, pero no siempre van de la mano, o sea, no a fuerzas. Entonces, sí hay que valorarlo y considerarlo. Hay que realizar valoración rutinaria de función vestibular en pacientes con hipoacusias severas o profundas y también candidatos y implantes coclear, como mencionaban antes y después de la cirugía, ¿no? Y buscar adaptar la valoración clínica y los ejercicios o las pruebas a los niños y no esperar que el niño se adapte a lo que ya está establecido. Bueno, esa es mi intervención, espero que haya sido de su, de utilidad y bueno, seguimos. Aquí, como mencionaba un poquito nada más esta parte de que esta parte también nos ayuda, nos puede ayudar desde el doctor Gans para ver función vestibular en dios muy chiquititos, ¿no? Ver este control cefálico. Pero bueno, gracias. Muchas gracias a la doctora Nogués y damos voz a la doctora Pérez para ver su experiencia en el infantil de México. Claro, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, es para mí un placer estar con estos compañeros en esta mesa redonda donde vamos a platicar pues todas las alteraciones como ya nos lo han previamente informado, vestibulares en los niños, pero sobre todo en este tema que a mí la verdad me apasiona mucho, del implante coclear porque bueno, yo actualmente laboro en el Hospital Infantil de México donde es un hospital de tercer nivel y que tenemos de todo tipo de población, población con comorbilidades, poacúsicos puros y entonces eso a mí me ha permitido poder explorar o meterme un poquito más en este tema sobre todo con los implantados ya que tenemos este programa del Insabi que es el que está permitiéndonos a nosotros realizar las implantaciones. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y bueno, voy a comenzar pues con lo que ya sabemos que el implante coclear actualmente es el procedimiento de elección para la rehabilitación de los pacientes con hipoacusia neurosensorial, actualmente ya de severa a profunda. Los criterios audiológicos han evolucionado en los últimos años, generalmente enfocados más en lo audiológico, en lo auditivo, pero siempre pues dejando de lado esta parte vestibular, esta función vestibular que también es muy importante para el paciente, para toda su integración sensorial, para todo el desarrollo, nos va a proporcionar el acceso al hable y lenguaje, va a disminuir la discapacidad y los efectos negativos que pudieran tener los pacientes hipoacúsicos, mejora en un ambiente global la calidad de vida y hasta actualmente se considera un procedimiento seguro. Sin embargo, estas alteraciones en la función vestibular aún se están estudiando, a pesar de que desde los años 70 ya había varios grupos que tenían la inquietud de investigar cuáles eran las alteraciones. Si bien es cierto, los niños con alguna comorbilidad, por ejemplo una malformación de oído interno, citomegalovirus, síndrome de Usher, particiones incompletas, neuropatías auditivas como ya nos habían mencionado, pueden ser más susceptibles a tener una vestibulopatía congénita, porque hasta el 50% de los pacientes con hipoacusia profunda bilateral puede tener a la par una vestibulopatía. Y de esta vestibulopatía puede ser que un 20 o un 40% sea severa bilateral y un 35%, aunque es menor, puede cursar con un trastorno grave. Aunque los estudios actualmente no nos han dicho un porcentaje específico, porque realmente el rango que nos dicen de disfunción vestibular posimplante es muy amplio, que va desde el 3.1 hasta el 77%, pues también depende de los antecedentes de nuestros pacientes, de las comorbilidades, de la cirugía, depende de muchos factores. Entonces, es importante no dejarlos de lado, porque lo que tratamos de hacer es evaluar, es disminuir una discapacidad, tanto auditiva como vestibular. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de lesión que se han encontrado? Actualmente el más aceptado es el del hidrobsendolinfático. Esto por la mezcla de presiones, el aumento de presión intracoclear cuando se inserta el electrodo, y pues este cambio de la presión de los líquidos endolinfa-perilinfa produce un hidrobsendolinfático, que incluso este puede quedar a largo plazo. La misma reacción al cuerpo extraño del implante, que exista un trauma directo cuando se insertan los electrodos, que el paciente haga una laberintitis osificante, una laberintitis cerosa. La estimulación del implante ya encendido, que también es algo que no debemos dejar de lado, por eso la evaluación no solo tiene que ser preimplante, sino también posimplante y llevar un seguimiento. ¿Cuáles son los órganos que más se han encontrado afectados? El conducto semicircular lateral y el sáculo, por la proximidad del electrodo durante la inserción. Y bueno, también enfocado en esto, los cirujanos han estado cambiando algunos tiempos en la cirugía, por ejemplo, hacen inserciones en la ventana redonda, que es la que más prefieren, pero también puede haber una cocleostomía anterocaudal a la ventana, que se ha visto que también reduce este daño vestibular en la inserción de los electrodos. Y bueno, los síntomas vestibulares que podemos esperar después de la inserción del electrodo son mareo agudo transitorio, que es lo más común. Pocos pacientes llegan a tener un vértigo. Aquí tenemos un porcentaje del 2 hasta el 49%, pero realmente son pocos los pacientes. Generalmente son pacientes donde sí hubo alguna manipulación, donde hubo a lo mejor sangrado, entro hueso, y esos pacientes pues sí llegan a tener sintomatología vestibular más florida. Sin embargo, lo bueno de esto es que estos síntomas suelen ser transitorios. ¿Por qué? Porque es en lo que los núcleos vestibulares y el cerebelo tardan en compensar. Esto se espera que más o menos sea en una semana, pero puede incluso tardar hasta un mes, el primer mes, para poder irlo compensando. Ya pacientes que quedan con un daño más grave, puede haber oscilopsia y pues una discapacidad a largo plazo en pacientes donde sí hubiera algún daño vestibular. De embargo, lo que hemos encontrado es que estos pacientes suelen ser pacientes que ya tenían una vestibulopatía previa y que durante la implantación puede ser que haya bajado un poquito más la función vestibular o simplemente que no se haya afectado, pero que continuó con esa hipofunción. O ese daño vestibular. ¿Cuándo tenemos que realizar esta evaluación? Lo ideal es realizarlo previo a la cirugía, durante las valoraciones multidisciplinarias que se debe realizar en el paciente implantado, en este protocolo de estudio, en el hospital infantil, ya implementamos la evaluación vestibular que está a cargo de su servidora y pues tratamos de que sea dependiendo de la edad, lo más completa posible, dependiendo también de las competencias del paciente, del apoyo de los padres, de la cooperación. Entonces ahorita les voy a mostrar un algoritmo que hemos propuesto porque pues también no tenemos un consenso que ya esté estipulado. Posimplante se debe realizar a las 48 horas y antes de los dos meses después de la implantación. Y como ya lo dijeron también antes, mis compañeros, se debe realizar con el implante encendido y apagado, porque sí se ha visto cambios, sobre todo cuando está apagado, porque también no podemos satanizar al implante en la cuestión vestibular, ya que tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, les da localización, les da detección de los sonidos, disminuye el efecto sombra de la cabeza y eso va a hacer que el paciente también logre pues esta integración sensorial y pueda incluso si no tiene un sostén cefálico, irlo logrando o puede tener esta búsqueda de la fuente sonora. Entonces el implante tiene que ser encendido y apagado. Cuando realizamos la evaluación preimplante, esto nos va a ayudar a definir sobre todo el oído que se va a implantar cuando es una implantación unilateral. Elegimos, ya también lo habían comentado, el oído de peor función para tratar de hacer el menos daño posible y que exista una compensación central. Pero ¿qué pasa con la implantación bilateral? Que hoy en día ya está muy en auge, porque pues sabemos que también esa binauralidad para el paciente pues lo va a acercar a una mejor audición, a una mayor integración y pues a una vida más normal. Tenemos que evaluar paciente de manera individual, ofrecerle periodos de rehabilitación. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con estos pacientes que realmente sí son muy comunes en mi hospital, pues me apoyo de otros servicios, por ejemplo, de rehabilitación, para hacer programas de rehabilitación en conjunto, irlos monitoreando y después de la implantación, si se llegara a elegir bilateral, pues se realiza un implante unilateral, es decir, de manera secuencial. Se implanta uno, realizamos el periodo de rehabilitación, evaluamos y si hay una mejoría, que ahorita les voy a comentar los estudios que realizamos, pues ya podemos discutir para el implante secuencial. Entonces sí se puede realizar, no es como una contraindicación, pero hay que individualizar al paciente y también pues ver las comorbilidades que puede llegar a tener, porque la finalidad del implante en los pacientes, por ejemplo, con Usher o con alguna discapacidad visual o motora, siempre va a ser disminuir una discapacidad o quitarle una discapacidad, pero no con el implante queremos agregarle una. Entonces siempre hay que individualizarlos. Desde los años 70 se está estudiando esta evaluación, sin embargo no hay un consenso. Hay un autor, Cushing, que en el 2018 propuso un algoritmo donde él nos dice que para evaluar a los niños con implante coclear, él propone que se realice un interrogatorio de los hitos del desarrollo psicomotor por toda esta asociación que hay de los niños que cursan con un retraso psicomotor o global del desarrollo y los niños que tienen una pérdida vestibular. Entonces él propone interrogatorio a los padres de los hitos del desarrollo psicomotor, una exploración vestibular clínica lo más completa posible, pero él nos dice, con que tú hagas una evaluación del conducto semicircular lateral con cualquiera de las pruebas que exista, tu interrogatorio de los hitos del desarrollo psicomotor y una prueba que te evalúe el reflejo vestibular, con eso puedes darte una idea global de tu paciente cómo está funcionando el vestíbulo. Y este algoritmo que está acá en esta imagen es un algoritmo que estamos tratando de realizar en el infantil donde hacemos el interrogatorio de los hitos, la exploración vestibular clínica, una prueba de evaluación del reflejo vestibulo ocular, de los órganos otolíticos, muy importante siempre evaluar la función auditiva residual, previa y post implante, y una prueba de evaluación del reflejo vestibulo espinal. Entonces, en los niños también es importante antes de empezar todas las evaluaciones, saber que hay que tener paciencia, que a lo mejor no va a quedar la evaluación en una sola consulta, que los niños pues no nos van a arrojar resultados perfectos, que los niños hay que incluso darles varias visitas y con un tiempo adecuado, y que si no hay éxito, pues hay que volverlo a intentar. Oscar Rappin en 1974 dijo que las pruebas vestibulares en los niños rara vez cumplen con todas las condiciones para un estudio vestibular ideal. Y eso es muy cierto, porque cada paciente es diferente, cada paciente, a lo mejor algunos son muy oroncitos, otros más cooperadores, pero siempre hay que individualizarlos. Y entonces, enfocado en esto, tenemos que los niños, podemos dividirlos en un rango de edad, de 5 años y mayores o menores. Los menores de 5 años, pues ya sabemos que hay que apoyarnos mucho de los padres, que van a ser útiles las pruebas clínicas, rara vez nos van a comprar para un estudio instrumentado, ahorita vamos a ver cuáles podemos realizar en ellos, pero aunque tengamos el interrogatorio de los hitos del desarrollo, un hit clínico, también de acuerdo a las competencias, porque ahorita les voy a platicar un poco de la maduración del BOR, que es el reflejo estrella, porque es el reflejo que también nos puede proporcionar mayor información. Entonces, cualquiera de estas dos pruebas, y una prueba instrumentada como la silla giratoria, el BEM cervical, que ya tenemos la justificación de que el sáculo es uno de los órganos que mayormente se afecta, y por eso es que el C-BEM es la prueba más utilizada por todos los centros implantadores, y el B-HIT, en los mayores de 5 años, suele ser más sencillo, porque hay más cooperación del paciente, podemos utilizar cualquiera de las anteriores, más el BEM, C-BEM, y evaluaciones también de la función del canal semicircular lateral. Entonces, ya entrando en la evaluación clínica, podemos hacer este interrogatorio de los litos del desarrollo buscando intencionadamente algún retraso, porque se ha visto que los niños que tienen una disminución en la función vestibular con hipoacusia, pueden tener las competencias hasta tres veces más que los niños normales. Por ejemplo, la sedestación, lo ideal es que se dé entre los seis meses en un niño normal, pero en un niño con una función vestibular anormal, esta puede darse hasta los 18 meses. Y la marcha, que también es uno de los hitos claves, en los niños normales la estaremos esperando a los 12 meses, pero en los niños con alguna deficiencia vestibular puede darse incluso hasta entre los 24, entre los 36, en los 48 meses. Y ahí podemos tener una pesquisa, pero siempre todos los niños que tengan un retardo global hay que estudiarlos vestibularmente, porque por ahí pueden darnos una sorpresa. Y esto, pues, es buscando disfunciones vestibulares para tratar también de disminuir todos estos efectos que puede tener, efectos deleterios que puede tener en el niño, buscando también déficit en el equilibrio estático y dinámico, porque aunque sabemos que los niños afortunadamente tienen esta neuroplasticidad maravillosa que va a lograr que el niño vaya superando un poquito estos retrasos y que incluso pueda alcanzar un poco a los niños normales, pues siempre va a quedar este pequeño, este leve retraso en la oscuridad, en un terreno complejo, irregular, que a lo mejor, pues, quitándole alguna de estas aferencias visuales, sensoriales, puede salir. entonces también podemos apoyarnos aquí en los sitios del desarrollo, pruebas de competencia motora, algunos incuestionarios que podemos hacerles a los papás sobre equilibrio estático, rehabilitación, tiene algunas pruebas como el BOT o el Time of a GOP, que nos puede dar también información sobre el canal semicircular lateral y son pruebas complementarias que podemos utilizar de manera clínica. Otra parte muy importante que a mí siempre es lo básico son la exploración clínica, porque yo siempre cuando están rotando los residentes les digo, todo lo que encuentres en lo clínico, lo único que vamos a hacer es irlo a documentar en las pruebas instrumentadas, que si ya tenemos un HIT clínico positivo, pues sabemos que a lo mejor estamos esperando que en el B-HIT haya una disminución de la ganancia del BOT, una asimetría, entonces aquí también tenemos que evaluar de acuerdo a la edad de los niños, sabiendo que aunque los niños a partir de los 2 años ya es una prueba un poquito más fidedigna en cuanto al BOR, al reflejo vestibular, porque en los niños a partir de los 6 meses las respuestas calóricas ya pueden ser confiables, pero existe una rapidez de la maduración del BOR entre los 2 y los 6 años, después se detiene, es una maduración un poco más lenta y ya hasta los 16 años es cuando el paciente realmente adquiere un BOR ya estabilizado, un BOR ya maduro que se puede comparar con el del adulto. En la prueba de sacadas también hay que considerar que aunque los bebés desde los 3 meses ya empiezan a tener este comportamiento de búsqueda, las sacadas pueden estar a lo mejor normales para la edad, pero que si nosotros las comparamos con un paciente mayor podemos decir que están alteradas, entonces ojo con los falsos positivos porque también depende mucho de la edad que estamos evaluando. En esta prueba clínica nosotros podemos auxiliarnos de títeres de dedo, narices que enciendan como ya nos había dicho, incluso hoy en día en el celular ya existen aplicaciones donde está el reflejo optokinético y eso nos ayuda también para los niños un poquito ya mayorcitos. Algunos de los trucos que yo tengo para realizar el VEGID, aunque también está un poco controvertido, es utilizar el celular en la pantallita pequeña, el video, para que el paciente tenga el target a la distancia que tiene que estar a un metro y me ha funcionado porque a veces los niños, pues si no es de su interés, lo ignoran. Entonces, el PAS también que nos ayuda en evaluar el equilibrio estático, la marcha, van a ser de utilidad sobre todo en los niños mayorcitos. Entonces, las puse aparte porque estas pues se podrán realizar en niños mayores de dos años como la prueba de la desviación vertical subjetiva que nos va a ayudar también a valorar los órganos otolíticos y siempre también realizar una evaluación neurológica buscando tono, fuerza y algunos reflejos osteotendinosos o algunas anormalidades neurológicas. Bueno, otras pruebas que podemos realizar son el inventario de discapacidad de mareos. Esta no es para todos y realmente la puse aquí porque es parte de los protocolos que han seguido en algunos centros implantadores. Sin embargo, en un niño pequeño, a menos que el familiar, el cuidador nos pueda responder, vamos a poder obtener esta información. Sin embargo, en los estudios lo que han reportado es que la mayoría de los pacientes indica una mejoría en este disinxhandicap pero un 32% puede mostrar un aumento significativo de la discapacidad autopercibida o de esa sensación de inestabilidad pero es importante saber que esto lo refieren solamente dentro de los primeros tres meses de vida. La mayoría de los estudios que han realizado anteriormente yo me he dado a la tarea de estarlos revisando y hablan o sus poblaciones son mixtas adultos y niños. Entonces ellos no han logrado llegar a un consenso precisamente por eso porque son poblaciones diferentes y aunque algunos estudios pueden ser ganancias pueden ser valores similares pues no han logrado estandarizarlos. Entonces por eso estos estudios pues también nos hablan nos dan un panorama pero pues no hay nada como que cada centro implantador tenga su propia población su población normal y los estandarice y los puedan comparar. Entonces ya entrando en las pruebas armadas en las pruebas instrumentadas la video en histagmografía pues nos va a ser de mucha utilidad también antes para ver si el paciente tiene algún histagmo está cursando con algún histagmo la prueba de agitación cefálica va a ser muy útil sin embargo en los niños la vida en histagmografía por el hecho de ponerle los lentes que están oscuros que no va a ver les produce miedo y la calibración algunos no la pueden realizar lo que yo he visto es que los niños a partir más o menos de los 3 años y eso nosotros ayudándoles siguiendo los puntos para la calibración es como lo pueden realizar menores de 2 años no sin embargo si podemos colocar los lentes en modo video frenzel para poder grabar esos ojitos en busca intencionada de algún histagmo algún movimiento anormal de los ojitos y lo que han encontrado es que si hay alteración sobre todo en pruebas de agitación cefálica hasta el 5% de los pacientes posimplante de estado positiva y el 57% negativa y aquí ya vamos con los porcentajes que la mayoría de los centros implantadores como tienen población mixta nos dan porcentajes relativamente bajos de patología vestibular posimplante sin embargo tienen criterios de inclusión un poco rígidos algunos algunos no incluyen pacientes con algún trastorno alguna comorbilidad síndromes son pacientes hipocúsicos y ya existen algunas poblaciones sobre todo en adultos como el implante también ya es para otosclerosis para menier para pacientes con ototóxicos empiezan a hacer estas pruebas con comorbilidades y está arrojando diferentes resultados pero en niños no tenemos unos valores en las pruebas calóricas anteriormente eran el gold estándar para el conducto semicircular lateral sin embargo ya se sabe que son pruebas que buscan el BOR pero en frecuencias bajas entonces nosotros no vamos moviendo la cabeza de manera lenta por eso es que sean pues sí se realizan pero se tienen ciertas precauciones sobre todo en los niños porque no son pruebas tan objetivas recordamos que nos dan preponderancia pero no nos dan un valor y pueden ser subjetivas y pueden ser también dependiendo del explorador entonces en los niños causan miedo causan sintomatología vestibular yo en lo personal no las realizo porque en primera pues no tengo este equipo pero me parece que hay otros estudios que nos pueden dar el valor del BOR sin causar tanta sintomatología tantas molestias para el paciente y lo que han encontrado es que preimplante el 30% ha cursado con una hipofunción y posterior a la colocación el 50% de pacientes ha modificado su resultado teniendo incluso hasta un 37% de pacientes con alguna reflexión o alguna hipofunción grave entonces aquí en las calóricas lo bueno de ellas es que si nos da valores muy altos porcentajes muy altos de alguna alteración y una de mis pruebas favoritas es el videoimpulso cefálico porque efectivamente se puede realizar a partir de los 3 años existen 5 equipos de videohit aquí en México tenemos el de otometrics el el impulse tenemos el micromedical que entre ellos pues dicen que hay diferencias que si es binocular que si es monocular pero lo importante pues es que nosotros también dependiendo de nuestra población a mí es una prueba que me ha servido porque en los pacientes hay buena cooperación nos evalúa frecuencias más altas del BOR a partir de 1 a 5 hertz de 5 kilohertz entonces son frecuencias más fisiológicas no induce miedo no induce sintomatología es bien tolerado por el paciente cooperan otra de sus ventajas es que evalúa los 6 canales semicirculares entonces aunque solamente el canal semicircular lateral es el que ahorita está en juego para lo del implante coclear pero ya existen también estudios que nos dicen que evalúan los canales verticales en los niños menores de 2 años es complejo evaluar los canales semicirculares verticales por la cooperación del paciente también porque son cabezas pequeñas no hay un antifaz pediátrico a nosotros pues nos prestan algunas esponjas que son nos hacen que el antifaz pueda ajustarse mejor y existe el sinapsis para los niños menores donde es una cámara remota donde no lleva ningún antifaz y la prueba es básicamente la misma pero que se ha encontrado en los niños con implante pues que no ha habido una reducción significativa de la ganancia del BOR aquí en Latinoamérica Carmona el equipo de Diamant y Carmona hicieron un estudio en los niños este sí fue de niños de 46 pacientes y les realizaron el VEGID encontraron que el 60% de los pacientes que ya contaban con una normofunción el 59% preimplante posterior a la colocación el 59% continúa con la misma normofunción y ellos solo encontraron que un 5% tenía una reducción después de la colocación del implante pero es importante también tener en cuenta este 5% de la población porque son la población que realmente va a requerir de nuestro apoyo de nuestros planes de rehabilitación de todo lo que podamos ofrecerle para que el niño o el paciente esté dentro de lo más normal posible los potenciales vestibulares miogénicos evocados en modalidad CBEM son la prueba más comúnmente utilizada en los centros implantadores porque pues el órgano más afectado es el sáculo se recomienda realizarlo antes de la cirugía y esta prueba así como es más la han estudiado más pues ya han visto que se recomienda hacer al mes de la cirugía y a los 6 meses ya con el implante encendido y apagado al mes porque al mes de la cirugía estamos esperando que ya el cerebelo haya entrado en juego hayan tradujado toda esta plasticidad central y que nos ayude a estar compensando si hubo algún daño entonces ahí es donde podemos ver algún cambio y a los 6 meses y yo estoy también proponiendo un plan incluso de seguimiento para los pacientes implantados porque me he encontrado con muchas sorpresas entonces tendría que ser un seguimiento más estrecho entonces a lo mejor a los 6 meses al año y después cada año estar realizando esta evaluación vestibular o cada que el paciente también nos reporte alguna alteración otra prueba es el sillón rotatorio que esta es complementaria también a las anteriores porque evalúa el BOR en frecuencias de .64 frecuencias más intermedias y se ha reportado que el 20 al 38% de los pacientes pueden mostrar alguna disminución significativa después de la colocación del implante otro estudio que a lo mejor este no está tan estudiado y acá nosotros en México tenemos realmente pocos estudios de posturografía es este que nos ayuda a evaluar también el reflejo vestíbulo espinal las estrategias que está realizando el paciente para poder compensar y es un estudio que pues a largo plazo es útil porque nos va a ayudar a llevar ese seguimiento en la rehabilitación los pacientes han reportado que en la posturografía y con el implante han mostrado mayor inestabilidad postural en condiciones estáticas y en pacientes adolescentes que siempre son pacientes que son complicados para implantar ellos incluso refieren un empeoramiento del equilibrio estático pero en general se espera que los pacientes tengan una recuperación postural después de la activación y otro estudio aunque no es vestibular pero que siempre tenemos que hacer es la audiometría residual donde siempre o casi siempre vamos a encontrar umbrales más altos a los previos esto a pesar de que ya existen técnicas para preservar la audición puede ser que todavía nos encontramos por ahí con restos auditivos o a veces con anacusia por lo tanto todo este conjunto de pruebas tiene que ser complementario nosotros intentamos realizar la mayor parte de las pruebas pero de acuerdo también a las edades de los pacientes a la cooperación sin embargo una no sustituye a la otra porque cada una de ellas nos va a dar ámbitos diferentes una visión diferente de la función vestibular aún está pendiente realizar algoritmos de evaluación vestibular pre y post implante falta incluso que lo consideren como un criterio vestibular un criterio de implantación que podamos lograr estandarizar estos resultados de acuerdo a la edad a la población al tipo de pacientes de acuerdo a los centros implantadores y que podamos llegar a la conclusión de cuáles son de los estudios que tenemos los de mayor utilidad para tener una mejor elección del paciente candidato a implante coclear y sobre todo pues reducir en lo mayor posible la discapacidad a largo plazo buscando el beneficio de nuestros pacientes y bueno muchas gracias pues muchas gracias a todos los ponentes la verdad es que ha sido fabuloso magnífico estas presentaciones con el vértigo ocurre y los síntomas vestibulares ocurre algo muy curioso trabajan de una manera tan silenciosa y tan discreta que a los cirujanos nos pasa lo mismo que a los pacientes no nos damos cuenta de su importancia hasta que este sistema se vulnera yo les confieso que de los años que tengo operando implantes cocleares pocas veces no es que alguna me pregunté bueno y qué pasa con el vestíbulo o me preocupé por evaluar un paciente antes y después de un implante coclear y vemos que realmente es una parte importantísima si queremos primero no hacer daño a ningún paciente es muy importante revisarlos bien saber cómo está funcionando si su problema auditivo está asociado a algún otro problema vestibular y bueno este quiero hacer una bueno primero quisiera aquí en el chat hay unas preguntas el doctor Guillermo Cabrera Ortiz pregunta que cuál es la prueba las pruebas vestibulares dice son complejas y difíciles de realizar de todos los exámenes cuál sería el más fácil de aplicar en niños menores de tres años obviamente eso va a depender de la experiencia de cada explorador y médico pero qué le pueden comentar en su opinión cuál sería la prueba más fácil de realizar en niños menores de tres años en mi opinión la prueba o sea justo en menos de tres años clínicamente el HIIT el test de impulso cefálico toda esta cuestión postulosefálica en la en la pelota esta de lápiz en la cual el paciente se pone se pone el pacientito y cuando tiene una adecuada función de la mente vestibular va a levantar la cabeza y cuando no se va a caer dos en un foamy también tal cual esas partes de que el paciente quiera agarrar por ejemplo algo y que o que le gusta estar por ejemplo brincando en el doming y no quiera estar todo el tiempo sentado todos los sitios del desarrollo son básicos preguntaros como mencionaba la doctora es bien importante nos van a orientar muchísimo para poder ver los eso justo los sitios del desarrollo y en cuestiones personalmente ya de cuantificación tal cual menores de 3 años a lo mejor si ven bueno en mi experiencia los si ven es lo que a mí me ha o sea he podido hacerlos a menores de 3 años a cuantificar insisto el BGIT a mí me da pavor que me lo vayan a a romper lo que fue el CITAN y bueno yo creo que el que más ayudaría a menores de 3 años sería justo sinapsis que no necesitamos tanto a ponérselo arriba pero básicamente eso es lo que yo también quería dejar que clínicamente podemos tener mucha información también obviamente ya el centro de implante y todas esas cuestiones adelante pero clínicamente podemos tener mucha información con los sitios con una tarota de de late ver este como ajusto los seguimientos hacerle ponerle visiones con afrense sin afrense visual para poder ver si hay o no algún tipo de estagnos y HIT es muy muy importante y bueno es lo que yo comentaría yo creo que las dos pruebas más fidedignas y menores de tres años son la prueba de impulso cefálico y los VEMS los VEMS en algunos centros se hacen desde los tres meses que es cuando el niño tiene sostén cefálico obviamente es una una rotación pasiva siempre necesitamos de la ayuda de los padres pero a los seis meses diez meses se puede hacer perfectamente VEMS cefálicos vencebecales no los VEMS oculares y en mi experiencia el niño con menos de cuatro años no tiene la la persistencia por mayor que sea el estímulo para mantener la mirada hacia arriba en la prueba de impulso cefálico es bastante fácil de hacer porque no necesitamos los veinte impulsos de hecho en Australia dicen con que tengas tres impulsos buenos es suficiente no necesitas llegar a veinte estímulos y creo que teniendo la estimulación adecuada para que el niño mantenga la fijación en ese objeto que puede ser un juguete o una calcomanía dependiendo de la edad son pruebas muy fidediglas obviamente aquí dejamos de fuera el estudio de la mácula auricular y de los canales verticales que no pueden hacerse hasta una mayor edad o sea creo que para el propósito de ustedes de implantación en niños menores de tres años con la prueba de impulso cefálico y los BEMS tienes una muy buena idea de la función vestibular del niño pre y posoperatorio yo creo que una de las mayores limitaciones es la comunicación porque estamos trabajando con niños sordos entonces no hay manera de explicarle a un niño de un año y medio o un niño de dos años qué es lo que vamos a hacer entonces siempre hay que hacer los estudios en brazos de los padres y tener la estimulación adecuada ahora quería yo preguntar al doctor Daniel muchas veces se habla de que la estimulación para hacer los BEMS cervicales con intensidades altas de 90 a 100 decibeles puede ocasionar un daño coclear entonces sabí que sus imágenes pasaban BEMS con intensidades decrecientes como lo hacemos para buscar una licencia de canal semicircular ¿no? qué tan factible sería hacer como se recomienda en algunos centros con la estimulación con Tom Burst a 750 Hz para que fuera una prueba más rápida que hacerlo con 500 Hz para que provocáramos menos daño al niño y que pudiéramos tener una respuesta más rápida para mí punto de vista con que yo tenga una respuesta replicable es suficiente para ver que la función sacular es normal no necesito decrecer la intensidad ¿no? no sé cuál sea su opinión sí bueno en este caso en el paciente que tuvimos el que presenté como era bastante cooperador entonces por eso lo hicimos en esta buscando umbral en realidad nosotros corremos y lo hemos hecho en varios protocolos regularmente más 500 que 750 porque cuesta un poco más de trabajo la calibración exacta de 750 que de 500 regularmente en algunos equipos en especial el de Interacoustics nos ha costado un poquito de más trabajo tener una buena salida 750 entonces por eso lo hacemos más a 500 y este y en sí sobre lo de la estimulación acústica no no hacemos una estimulación continua si pasamos este entre 60 80 repeticiones y vemos la respuesta eso nos quedamos para no tener más tiempo de 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 estimulación acústica alta de intensidad si nosotros lo pasamos a una tasa de 5.1 estímulos por segundo estamos diciendo que tenemos una estimulación acústica de menos de 30 segundos a esas entonces este uno oído 30 segundos otro oído 30 segundos paramos dejamos descansar podemos hasta quitar auriculares jugar otro ratito y volver a hacer la prueba o sea tampoco es una estimulación acústica tan alta durante tanto tiempo es a lo que me refiero y como el el impacto del boards no es el mismo que el de un sonido continuo sino es este más regulado es más este controlado en su en su frecuencia de estimulación no produce tanto daño por sí solo entonces si 750 nos ha costado un poquito de trabajo este calibrarlo por eso no lo hemos hecho en 750 lo hacemos más en 500 y contestando un poquito lo de la pregunta de los estudios si yo estoy de acuerdo también lo de los CBMs y el el test de impulso cefálico pero también a veces clínicamente el sentar a los niños con los papás y jugar a una a una rotación nos da mucha este mucha idea de cómo está la la función vestibular no también es de no son estudios fáciles ninguno o sea así como que fácil 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 ninguno lo es hay que tomar mucha experiencia y hay que jugar mucho con los niños y y jugando realmente se pueden hacer muchas cosas muy divertidas ¿no? con ellos y y créame a mí en lo particular me encanta ver niños por eso porque me pongo a jugar con ellos y me gusta mucho jugar con ellos bueno yo buenas noches también yo lo que he hecho es en los niños menores de 3 años porque pues si la mayoría tienen esos rangos de edad yo los veo menores de 6 meses pues si solamente pregunto los hitos del desarrollo psicomotor siento al niño a veces en el escritorio en la mesa veo si ya tiene el sostén cefálico lo de la pelota también está descrito poner para ver este reflejo del paciente los niños ya que lograron entre 6 y 1 año hago los hitos del desarrollo una evaluación clínica como les había hecho tomando en consideración esta inmadurez incluso de las pruebas oculomotoras del hit pero ya una vez que el paciente a partir de 1 a 2 años ya empieza con esta bipedestación y con la marcha incluso yo ya puedo realizar marcha y los pongo a caminar a veces también en un papel craft o estamos también implementando lo de una colchoneta para ver cómo está esa marcha el Romburg las pruebas clínicas eso sí me ha permitido realizarlo y ya en cuanto a pruebas instrumentadas pues sí el CBM es el que yo realizo en los niños menores de 3 años yo también como el doctor Daniel realizo nada más protocolos así umbral de 500 a 95 100 por un periodo corto incluso me apoyo mucho también en la reproductibilidad del potencial para poder no estimularlo tanto tiempo entonces también los estamos realizando los CBM con no BEM tampoco tengo mucha experiencia la verdad porque es complicado y los niños pues que tenemos son hipoacúsicos y algunos a mí me ha pasado sobre todo que ya son pacientes que están siendo evaluados por muchas especialidades en un día y llegan cansados llegan fastidios entonces ya no me permiten realizar tanto entonces son pruebas que sí me llevan un tiempo y les tengo que hacer dos o tres citas entonces igual son pruebas que yo realizo y el VHIT es de mis pruebas favoritas porque sí lo he logrado realizar mi paciente menor que lo he realizado es de un añito con buena cooperación y la verdad es que me ha apoyado como les decía en los targets aunque el target tiene que ser estático que no tiene que ser móvil en el celular en los títeres tenemos juguetes y entonces el paciente los ha logrado realizar obviamente ahí tenemos que tener en cuenta pues los artefactos el parpadeo el movimiento de la máscara pero pues sí podemos nos damos nuestras mañas para poder ajustar el antifaz y pues el sinapsis a lo mejor podría realizarse en edades menores esas son las pruebas que nosotros hemos realizado en los menores de tres años y pues ya mayorcitos pues ya como habíamos platicado ya pueden realizar casi la mayoría de las pruebas muy bien muchas gracias también aquí en los comentarios menciona el doctor Hernández Mendioleas que sería muy útil el tomar en cuenta las pruebas de control motor antes y después de implante por medio de la posturografía yo les pregunto aquí en el foro a partir de qué edad se puede realizar una posturografía en niños confiable a partir de los nueve diez años de edad y de hecho hay hay algunos protocolos de normalización de posturografía de los más pequeños que se tienen los datos de normalizaciones de los ocho nueve y diez años ¿por qué? porque en primera las mismas plataformas no detectan pesos menores a cuarenta kilos la más compleja son de treinta y cinco entonces no podemos tener una evaluación adecuada del centro de orientación gravitacional o del centro de orientación de presión este ese es con el posturografo de el neurocom el posturografo de el BRU es un poco más estricto con el peso o sea si si estás en menos de cuarenta y cinco kilos yo he tenido pacientes este adultos de uno cuarenta y cinco que pesan como cuarenta kilos y a veces no lo detecta el BRU entonces eso es uno de los principales impedimentos el peso y que no tenemos datos de normalización al menos en mi experiencia es lo que tenemos y pues son los datos que tenemos nosotros normativos en el instituto que a partir de los ocho ya lo podemos realizar claro estamos ahorita enfocados a la población pediátrica y también se puede hacer una posturografía clínica podemos hacer las pruebas en FOMI con piso firme o sea hacer las pruebas de forma clínica en consultorio su profecia de complejantes su profecia de FISA y demás también nos puede orientar y niños son más pequeños pero justo como ya normalizado y eso pues ya hasta los nueve diez añitos correcto bueno antes de hacer la palabra a mis compañeros coordinadores mencionaste muy bien Daniel en tu presentación cómo se realizaban los C-BEMPS y los O-BEMPS pero hay una inquietud que yo he escuchado frecuentemente cómo es que vamos con un estímulo acústico lograr respuestas en pacientes que son hipoacústicos hipoacústicos profundos tú lo explicaste pero te pido por favor si resaltas eso nuevamente para contestar esa pregunta porque la idea más lógica es que si voy a mandar un estímulo auditivo o acústico y el niño no oye ¿por qué puedo obtener una respuesta vestibular? porque los órganos vestibulares responden propiamente al sonido o sea no depende el BEM de una respuesta coclear si nos vamos un poquito a la filogenia del sistema vestibular vemos que desde los grandes peces cartilaginosos ya tienen un sistema laberíntico muy similar al humano y yo les pongo mucho el ejemplo a mis alumnos del murciélago el murciélago emite un sonido que lo utiliza como radar este sonido regresa hacia él y cambia inmediatamente su postura cuando el sonido le involucra que se va a estrellar contra algo cómo cambia su postura pues cambia el tono de sus alas para dirigirse en dirección contraria este estímulo no está mediado por su cóclea está mediado por su sistema autolítico y sobre todo por el sáculo entonces el sáculo los órganos vestibulares sáculo y utéliculo los órganos autolíticos responden a una estimulación acústica esta estimulación acústica es la que va a las células de estos órganos autolíticos responden específicamente a frecuencias específicas entonces están mediados estos reflejos por la respuesta acústica de las máculas incluso el sáculo la mácula sácular se le llama mácula acústica porque tiene un mismo origen embrionario que la misma cóclea pero es porque responden propiamente los órganos vestibulares no interviene cóclea en este reflejo sino es directamente el órgano autolítico el que responde incluso de hecho ya hay estudios donde dicen que se prefiere el tombors porque precisamente no es para un estímulo acústico sino es para que estimule la vibración de la mácula y responde mejor los cilios y este componente de gelatinos entonces por eso es que se utiliza y que en los pacientes con hipoacusia profunda podemos tener incluso potenciales de acción muy bonitos a pesar de que haya alguna alteración y pues esos son como más sensibles también a la implantación y es donde se ha visto que después del implante hay tasas de no sé los potenciales de la amplitud menores que son que las previas entonces es por eso por eso son los tombors y por eso son confiables en los hipoacusia y los los VEMPs no dependen del umbral la audición porque puedes hacer VEMPs con un paciente hipoacústico a excepción de una hipoacusa conductiva cuando hay una hipoacusa conductiva no tienes el paso del estímulo hacia el vestido perfecto una última y cedo la palabra esta me parece muy interesante que la comentemos ¿cómo proceder en un niño que va a tener implante coclear y tiene déficit vestibular bilateral ¿qué haríamos? ¿qué podrían comentar? ahí va a depender obviamente si es bilateral o unilateral y qué estrategias tomaríamos ¿no? y lo que tendríamos bueno lo que estamos haciendo es si el paciente tiene por ejemplo o sea a mí me pasa con pacientes con Usher con neuropatías auditivas o incluso con retardos neurológicos muy graves y que previo yo los diagnostico con una hipofunción bilateral y que son pacientes que tienen los recursos porque el seguro popular solo les da un implante pero si el paciente tiene los recursos para los dos implantes pues se va a tener que implantar de manera simultánea entonces lo que hacemos es pues se implantan los dos yo les llevo un monitoreo estrecho les hago pruebas además del VEGID o sea existen otras pruebas por ejemplo el SHIM para poder llevar ese seguimiento para buscar para monitorear la rehabilitación como les decía me apoyo con rehabilitación también el servicio para hacer rehabilitación de la marcha y pues ir siguiendo al paciente también podemos usar en la activación dependiendo de la respuesta del paciente al estímulo eléctrico podemos ir también ahí como haciendo ajustes y si por ejemplo también hace poco me tuve una paciente que saliendo de la cirugía tuvo vértigo inestabilidad una sintomatología muy florida es irlos monitoreando todos los bueno incluso esta niña era así como el diario de a ver mándenme el video le di un frenador laberíntico y va mejorando entonces es individualizar al paciente es también ver qué comorbilidades puede haber porque también por ejemplo en estos Sushar que tarde o temprano van a quedar sin una referencia visual pues si hay que darles una quitarle una discapacidad y darle algo para que pueda defenderse después en este caso pues lo yo tengo un paciente que fue implantado a los dos años un niño con malformación tanto de cóclea como de vestíbulo que tenía una hipofunción severa bilateral y su comportamiento antes de los dos años era como de un niño con un retraso motor no muy grave un niño que caminó después de los dos años y con la misma plasticidad cerebral el niño con el tiempo tuvo un desarrollo motor prácticamente normal gracias doctor Juan Caimoni no sé si quieren sí y es que también si nos ponemos a analizar este pues niños que ahorita son adultos y que a lo mejor no tuvieron la posibilidad del implante coclear que que también ya te toca verlos en la consulta y le haces pruebas si no tiene función vestibular y tienen un crecimiento normal pues este o bueno no no se reportan mayores este problemas en el desarrollo de de sus funciones motoras pues es que desde el principio es muy probable que desde su desarrollo embrionario pues no tuvieron una respuesta vestibular entonces desarrollaron sus sus hitos de psicomotores pues con otras y las compensaron por otras vías como ya comentaron las doctoras que estuvieron hablando pues todos estos este proceso de neuroplasticidad es tan grande que lo desconocemos y pudo haber utilizado otras vías para para poder compensar o para poder mejorar ese control este muscular y ese tono vestibular basal que que no lo tienen pues porque no tienen respuesta desde desde el nacimiento primero bueno felicitarlos las pláticas fueron extraordinarias muy muy claras muy concisas creo que tocaron todos los temas que nos dejan un panorama actual de cómo está la evaluación vestibular en niños y realmente hacer énfasis en esto pues hace poco con el doctor Gallardo y todos nos pusimos a estudiar estos temas y uno veía que todos los artículos que salían del 2016 para atrás máxime encontrábamos probablemente pruebas de silla rotatoria sobre todo realizadas en pacientes pediátricos tal vez con secuelas neurológicas como citomegalovirus para llevar un poquito más de investigación en el paciente pero realmente la pesquisa vestibular en el paciente pediátrico que iba a recibir implante coclear era escasa y de ahí no pasaba mucho y como o sea como vimos en las presentaciones de ustedes toda la bibliografía que presentaron son artículos del 2019 2020 etcétera donde ahorita los BEMS están cobrando relevancia para evaluar pequeñitos donde estaban las pruebas de mini ice water test que platicó la doctora Nogués etcétera entonces realmente creemos que es un tema importante y una cosa que pregunta por ejemplo el doctor Narváez aquí en el chat dice ¿alguno de los panelistas quirúrgicos solicitan esta valoración vestibular prequirúrgica? yo aquí me atrevo a responder primero y la respuesta era no no antes es decir en pacientes adultos si tenemos mucho tiempo haciendo solicitud de pruebas vestibulares y muchas veces es de hecho la prueba vestibular la que nos ayuda a decidir cuando vamos a hacer un implante unilateral en un adulto cuál es el que vamos a implantar y escogemos el que tenga peor función vestibular muchas veces para que el paciente pueda tener una buena compensación si nosotros generamos algún daño no al menos por mi parte yo no solicito pruebas vestibulares en todos los adultos que voy a implantar hay algunas patologías donde sí lo hago específicamente autoesclerosis y sobre todo cuando al paciente le hice una revisión completa con marchas con Fukuda con todo en consultorio y veo alguna cosa que no está normal o por otro lado cuando tengo ese paciente por ejemplo con autoesclerosis que me dice además presento mareos entonces esos pacientes creo que antes de cualquier implante tienen que llevar una evaluación vestibular pero eso es en adultos en los niños realmente ahorita es que nos está despertando esta inquietud de hacer esta evaluación y vemos que es tan importante no sé Mónica doctor Gallardo respondiendo a la pregunta del doctor Narváez que es para nosotros tres Sí Mónica No la verdad para niños pruebas vestibulares pre quirúrgicas generalmente no pido esto salió con un interés académico y tratando de justo de entender un poco más pero de manera habitual no pido Sí definitivamente es lo que comentaba al principio no tomábamos en cuenta la función vestibular yo en lo personal no mandaba pruebas no a veces ni hacía una exploración en pacientes para implante tanto niños como adultos y justo a raíz de ese el cuestionamiento oye ¿qué pasa con el vestíbulo? es que ha surgido todo esto que estamos haciendo entonces que invitamos estos excelentes ponentes y es que estamos tratando de llamar la atención de que definitivamente debemos evaluar extenso o mínimo pero debemos tener una idea yo creo que tenemos la obligación de tener una idea a lo mejor tal vez solo con pruebas clínicas con observación pre y post de cómo está la función vestibular tanto en niños como en adultos me llama mucho la atención perdón justo en respuesta también a esto ahora vemos cirujanos por ejemplo como el doctor Blake Papsin haciendo implante coclear bilateral en pacientes de 5 meses de edad entonces de repente dices ok auditivamente suena extraordinario fuera de que es una cirugía compleja fuera de que tienen que o sea hacer muchas cosas para que la cirugía vaya bien por temas de sangrado por temas de tiempo por temas de hipotermia etcétera pero realmente habrán tenido una evaluación de función vestibular previa a implantar un niño de 5 a 6 meses de edad y es algo que ahorita bueno cobra relevancia con todo lo que estamos platicando cuando ustedes muestran cifras como que el 40% de los pacientes pediátricos muestran cambios en función vestibular post implante sobre todo en unilaterales o mostraron diferentes valores del 10 al 37% tienen a reflexias completas pues realmente eso hace mucho ruido ¿no? para nosotros como cirujanos también pensando en la evaluación pre implante ¿no? de un paciente perdón Moni adelante no, no, no lo que iba a mencionar es que a pesar de que no los manda una valoración vestibular preoperatoria generalmente sí platico con ellos de que después de la cirugía pudieran notar cambios en la marcha o esta marcha como tambaleándose y que por lo general es temporal y lo pongo en el consentimiento informado pero no lo incluyo dentro de las pruebas preoperatorias ¿no? pero creo que es importantísimo pues explicarle a los pacientes y a los papás para que estén un poco más conscientes de que esto pueda suceder ¿no? y si llega a ser un caso desafortunado de los que han comentado de que pasan una semana en cama o que tienen pues una reflexión después pues que juntos se pueda trabajar en cuanto a rehabilitación algo que comentaba la doctora Pérez perdón de manera creo que muy adecuada y que nos debe de brincar a nosotros cirujanos es el considerar hacer evaluación preoperatoria en los pediátricos y considerar entonces el implante secuencial de nuevo sobre todo cuando encontremos alteraciones vestibulares previas que sean importantes dado que sabemos que si auditivamente no es el óptimo poner un secuencial el óptimo es poner un bilateral simultáneo pero los resultados de secuencial antes de tres meses son bastante similares a poner un bilateral simultáneo y tenemos esos tres meses tal vez para dar algo de rehabilitación vestibular entonces creo que todo eso son conceptos que brincan de esta plática y que de nuevo yo los felicito a todos los ponentes me pareció algo extraordinario y me dejó muchísimo aprendizaje mi última pregunta sería si en qué casos o con qué frecuencia mandan rehabilitación preoperatoria rehabilitación vestibular preoperatoria solo en los que detectan o solo en los que bueno en los que lo detectan en las pruebas o en los casos que ya tiene un retraso motor evidente y por cuánto tiempo y si esto retrasa un poco la cirugía o no bueno nosotros doctora si tenemos pacientes con esas indicaciones ahorita por ejemplo un ejemplo yo tengo dos una con retraso con motor grave que pues hemos visto que audiológica prueba incluso clínicamente la niña la marcha es inestable y tiene romper positivo entonces con ella lo que estamos haciendo es la discutimos en el comité se le da un periodo de seis meses de rehabilitación se le está monitoreando pero aclaro no solo es la rehabilitación con una rehabilitación más también enfocada a marcha a lo visual a lo ser para tanto en las pruebas mucho para estas para ir monitoreando esta rehabilitación y entonces se está cortando mucho no sé si nada más conmigo pero no se se cortaba como mucho se está cortando entonces como que no se escuchó realmente de corrido es que creo que si está fallando un poquito mi red pero les comentaba que nosotros evaluamos no sé si ahí ya me escucha más mejor si ya me escucho mejor entonces lo que hacemos es evaluar al paciente si tiene clínicamente en las pruebas damos un periodo de seis meses de rehabilitación de marcha de otras estrategias visual la de nosotros de vestibular revaluamos a los seis meses si tiene algún cambio pues ya elegimos si es un implante bilateral o bilateral sobre todo cuando la paciente o el paciente se va a beneficiar mucho auditivamente y en el lenguaje que es finalmente lo que queremos entonces es ese tiempo seis meses pero también depende de la edad del paciente porque hay que recordar pues que los dos primeros años son los de mayor neuroplasticidad para la adquisición del lenguaje y pues cada vez la edad de implante se reduce más que creo que ahora ya van hasta los iba yo a los nueve ahora creo que en los cinco entonces sí hay que hay que también ir a la par ¿no? o sea tanto en auditivo como en vestibular pero lamentablemente pues esta parte está como olvidada un poco perfecto me viene a la mente nada más una última experiencia en cuanto a esto y va muy en relación a algo que comentaba la doctora Toledo y es que la hipoacusia profunda sensorial no necesariamente va de la mano con hipofunción vestibular profunda por decirlo de alguna manera apenas hace más o menos unas cinco semanas me interconsultó un grupo de pediatras por un pequeñito de nueve meses con enterocolitis necrotizante le dieron ampicilina y gentamicina al yo interrogar a la mamá me decía que el pequeñito había tenido buen sostén cefálico y tenía sedestación y cuando lo fui a revisar a la cama vi un pequeñito que solo estaba acostado de lado y lo sentabas y se volvía a caer y lo sentabas y se volvía a caer lo sentabas y se volvía a caer cuando hablé con los con los pediatras me decían oye tenemos potenciales de que tenía una pérdida profunda bilateral de hecho te estábamos hablando porque creemos que es candidato a implante y es un pacientito que pareció tener ahora una hipofunción vestibular importante secundaria al aminoglucosido para mi sorpresa también se suspendió la dosis de aminoglucosido cambiaron de antibiótico y más o menos a las tres semanas el pequeñito ya se sentaba otra vez entonces otra cosa es que también esa recuperación vestibular y es algo que veo en algunas de los comentarios en el chat es que dicen los pequeñitos cuando tienen hipofunción vestibular secundaria o implante coclear es alguna de la experiencia aquí también del doctor Cabrera Ortiz y se recuperan relativamente más rápido ¿cuál cuál es su experiencia en esto o sea o qué pensarían acerca de la rehabilitación vestibular en pequeñitos de esta edad cuando realmente identificamos una hipofunción vestibular secundaria cualquier cosa desde ototóxicos hasta implante que es de lo que estamos hablando obedecen el hecho de que entre más se muevan más rápido se recuperan esa es una y la otra se recuperan muy 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 mucho más rápido que un adulto ¿no? si como bien lo comentas yo creo que en este caso el niño tomó otros mecanismos o la poca función vestibular que tenía la explotó para compensar ese tono que tenía débil ¿no? entonces lo que sí es que todo niño implantado debe además de tener su terapia de lenguaje pues tener una terapia de juego o terapia de coordinación o sea como una una terapia de estimulación temprana pero más intensiva y como más mencionaba Lupita con una una pelota de fisioterapia o sea con ese tipo de 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 estimulación un cojín un fuam que estén brincando que o que se les esté estimulando continuamente lo somatosensorial como no saben nosotros sabemos la la base de la pirámide de la integración sensorial pues el sistema proprioceptivo el sistema y el sistema vestibular ¿no? entonces si nosotros favorecemos esto los niños van a favorecer más en su rehabilitación y por sí solos van a mejorar perfecto muchas gracias bueno y para terminar antes de que usted nos dé un mensaje final doctora Toledo también como coordinadora quisiera nada más pedirles a los tres doctora Pérez doctora Nogués doctor Ramos un comentario final acerca de esta plática y al final y al final damos la plática a la doctora Toledo para dar el cierre a la misma bueno pues no tenerle miedo a los niños así como a los adultos a veces que no queremos como que mover al hijito tampoco los niños no tenerle miedo podemos tener mucha información y tener paciencia también en su valoración ¿no? o sea no como lo que puse al final adaptarnos al niño y no que el niño se adapte a lo que ya está establecido doctor Ramos diviértanse con los niños la verdad sacan tantas cosas tantas evaluaciones es tan ocurrente los niños que están un poquito más grandes son tan ocurrentes en la exploración y los niños chiquitos es muy divertido estudiarlos y uno aprende mucho de ellos ¿no? entonces como bien lo dijo Lupita no hay que tenerles miedo hay que meterles mano bueno en estudios o sea hay que cuidarlos mucho ¿no? o sea hay que explorarlos y también apoyarnos mucho de los papás los papás son los que más si están ocupados con el niño obviamente son los que más nos van a dar información y ir interrogando todo lo que lo que se pueda hasta lo más mínimo el detalle más mínimo nos puede servir para dar una gran orientación en todo esto ¿no? gracias doctora Pérez y pues que hay que tener mucha paciencia con los chiquitines que todas las pruebas son complementarias ninguna sustituye a otra y pues que entre más información desde que el paciente entra y lo estamos observando entre más información tengamos pues mejores resultados va a tener nuestro paciente y más vamos a poderle ayudar doctora Toledo doctor Gallardo de nuevo agradecerles por ayudarnos con la coordinación de esta plática también de parte del doctor Benjamín García Mónica un servidor doctora Toledo le cedo la palabra gracias yo creo que es un tema muy bonito fue una sesión muy provechosa es muy bonito trabajar en conjunto con los cirujanos por el mejor de los pacientes en conclusión para lo que a ustedes les interesa que es cómo estudiar al niño menor de tres años yo creo que con BEMS y con prueba de impulso cefálico es más que suficiente no veo ningún caso en hacer pruebas térmicas aunque sean rápidas porque es una prueba que ocasiona una gran angustia en un niño pequeñito y que además nos da una información de frecuencias muy bajas muchas gracias me pareció excelente esa conclusión perfecto pues muchas gracias doctor gracias si no está ahorita aquí presente estimado Fernando pasamos a el anuncio de la próxima sesión hola adelante venja bueno creo que falta que me prenda la cámara Fernando pero pero bueno realmente ha sido una noche increíble donde se ha logrado el objetivo creo que ya aquí estoy donde se ha logrado el objetivo del colegio que es divulgar el conocimiento compartir el conocimiento porque creo que es la forma en que todos podemos crecer y beneficiar a nuestros pacientes de ahí que compartimos el link de nuestras reuniones a todos aquellos médicos interesados déjenme decirles que hemos tenido el día de hoy 232 participantes y eso nos da mucha alegría agradecer a los panelistas en un tema poco explorado inédito donde pues ellos son expertos pero al mismo tiempo son como pioneros porque de esto no sabemos mucho y agradecer a todo el público de toda la república mexicana desde y bueno de América desde Centroamérica hasta Sudamérica hemos tenido hemos tenido participantes y y bueno un agradecimiento en especial a los otorrinolaringólogos del estado de Veracruz que fueron nuestros invitados especiales en esta sesión y pues informarles de la próxima sesión que es sobre el tema de patología inflamatoria infecciosa del oído el ponente es el doctor Fernando Martín Biasotti es un extraordinario radiólogo del cual hemos aprendido mucho entonces va a ser una una gran plática con toda seguridad y la fecha es el jueves 26 de mayo de este año a las 22 horas de la Ciudad de México y pues bueno muchas noches a todos muchas gracias y pues nuevamente gracias a a todos los panelistas por este esfuerzo muchas gracias gracias buenas noches gracias ¡Suscríbete!